Mañana en El Señor de los Cielos. No, lo que tenemos que hacer es irnos de aquí, olvidarnos de esto por completo. Lo buscan, señor. ¿Quién? Yo. ¿Qué te esperes con una fregada? Hombre. A ver, deja de hacerte la imbécil y dime quién fregado eres, Claudia. ¿Cómo se atreve a entrar en un hogar de familia así, Mejía? Aquí todo el mundo está desarmado. Muéstrame la orden de canteo. ¿Me va a demandar con el gobierno federal? Muchachos, a revisar todo, muévanse. A revisarnos todo. El Señor de los Cielos. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.